Hay una fiesta en Hollywood que lo hacen como los famosos más bacanes, más poderosos de Hollywood y la hacen una vez al año Cada fiesta está encargada a una persona que en el menú tiene que por obligación tener carne humana ¿Qué? ¿Qué? ¡Hola bonitos! Ok, casi me caigo ¡Hola bonitas! El día de hoy me encuentro con esta preciosura ¡Yuri! No soy Yuri, weón Soy Raven ¡Jade, mamela, me da la tía! ¡Pero cómplica! ¡Mira que Yuri! ¡Hola, hola a toda la gente que está ahí mirándonos en este momento! Me siento bastante contenta de estar en el programa de Rosa Bora No es un programa, esto no es un programa como los otros canales de nuestra Jai2 ¡Es un vlog! Oye, Jade, ¿qué se siente que la gente me había pedido que grabara contigo? Oye, de verdad, a mí me encanta tu gente, Rosa Bora, porque son realmente cariñosísimos cuando me dejan los comentarios en el Facebook La gente me destroza desde afuera No, de verdad, siento bastante cariño de la gente Sí, qué bueno, porque eso se acaba porque este es el último video que grabamos juntos Antes de comenzar el video recuerde seguirme en todas mis redes sociales Suscríbase al canal de YouTube Póngale la campanita para que YouTube, eh... Andes con sostene Pero claro, es como que ni se me caigan las tetas Acuérdate que yo soy como de esas mujeres Que si yo no me pongo a sostene las tetas me quedan en las rodillas ¡Suscríbase! Volviendo a la noticia, una de las personas que confesó haber ido a una de estas fiestas fue Katy Perry Katy Perry contó que fue a una de estas fiestas que llegó y había un cuerpo humano ¿Un cuerpo humano encima de una mesa? Yo a lo más le comería el pene No sé si fue encima de la mesa, de hecho no se sabe mucho esta fiesta Pero Katy Perry confesó haber comido carne humana Y de hecho dijo así como que no me juguen Porque así como el ser humano dona sus órganos ¿Por qué no comernos su carne? Porque es distinto comérselo Porque resulta que cuando uno dona órganos Es para que la gente viva Pueda sobrevivir a alguna enfermedad que tuviste por lo menos en el hígado Pero si a esa persona la matan Pa' comérsela Es que esa es la pregunta que yo tengo Esa gente que se come Es gente... Porque no creo que sea gente que vayan a buscar como a un... ¿Cómo se dice? Como a la morgue Yo creo que es gente que... ¡Vive! ¿Cómo te vaya a comer una carne enferma? Yo creo que la carne tiene que estar fresca pa' eso Mientras ustedes ven este video vayan comentando también ¿Qué opinan? Si saben algo sobre esto Si alguna vez han sido invitados a una fiesta donde comen carne humana O sea yo he visto gente comiéndose la carne humana Ah sí, yo también Pero no, o sea, no mascándola Sino que chupándola De hecho Katy Perry dijo que la carni... La carni... La carni... La carni... Que la carne humana era rica Era un poquito amarga pero que era... Amarga Ay me muero Nooo Si usted sabe algo acerca de este tema Déjenlo en los comentarios Vamos a estar pendientes Porque nosotros también queremos ser invitados a esta fiesta A mí me gustaría pero yo no sé si me iría a comer al huevo Tú comerías el pene así si de repente... Sí, pues si está ahí parado el pene Obviamente igual le manda que si quiero probar Con ese comentario yo me doy cuenta que pene no pruebas hace mucho tiempo Años 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 Más de 30 años Oye roper a todo esto Miren Yo creo que a lo mejor no ha ido a una fiesta donde hay un huerto Pero ¿Ha ido a alguna fiesta donde haya hueás raras? Así como es algo extraño Porque estos gallos hacen hueás extrañas Es que me da vergüenza contar No, pero cuéntalo ¿Lo cuento? Sí, cuéntalo Porque después la gente dice Este hueón siempre te ha metido un hueá Siempre te ha metido con gente rara Bueno Yo quiero aclarar que yo llegué acá No por error Tampoco me dijeron a dónde iba Tampoco me dijeron de qué se iba a tratar La cosa es que yo llegué Muy vestido de turista De turista Con la mochila Polera blanca Con el gorro Polera blanca Chorcito Con polera blanca Chorcito Con bolsillo La cosa es que lo primero que veo al llegar Es una persona desnuda Ay, me muero Así como con 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 canapé Bueno, en este país Se sabe que es como abiertamente Yo dije Me iba a tocar desnudarme a mí Yo tengo que decir Que yo cuando viajo al extranjero Me gusta andar desnudo Pero en playas Nunca me había tocado estar desnudo en una fiesta Y entonces yo Después de eso Había todo el mundo Me giré Y había una camilla Una mesa Larga Donde había muchas cositas para comer Para picar Y al medio de la mesa Ay, me muero Había un hombre Desnudo Y totalmente Con el pene parado No, yo tuve que actuar Como si fuera súper normal Era guapo el hombre Era guapo Y pedazos Y no tenía a lo mejor A lo mejor tenía unas frutillitas Como de esto No, no tenía nada Pero tú podías pasar Y Ah, y la merle No, no, la merle no No podía Pero podía ir Masturbarlo Sí ¿Tenía alguna mayonesa? ¿Tenía alguna mayonesa? Una de eso Agite aquí Si usted ha ido a una de estas fiestas Coméntenos ¿Por qué? Porque yo no quise preguntar nada Porque sentía que si preguntaba algo Todos me iban a mirar feo Y de hecho yo iba a sacar comida Así como Así Así me tapaba Y vos crees que la gente es hueona Aprovechando mi experiencia Te quiero hacer una pregunta Javi Yo sé que en el ambiente gay chileno También se hacen fiestas así como medias VIP Medias privadas Ultra secretas Donde se invitan a transformistas Gente influyente Gobos Y todos tienen Sexo Entre todos Sexo puro Se intercambian las pelucas Pa' allá, pa' acá Se ponen zapatos Salen Las que llegan a pintar Salen sin pintar Las que llegan a no sin pintar Salen pintar Es un escándalo Pero tremendo ¿Tú has ido a alguna fiesta? No puedo decirte esas cosas Yo ¿Y quién va? A harta ¿Quién va? La Oye Javi ¿Te ha tocado alguna experiencia extraña En alguna fiesta? Yo una vez fui a carreter Con puros flights Puros robos Ya Viera Puros Traficantes ¿Pero gay o hétero? ¿Ah? ¿Gay o hétero? No, yo creo que eran mostaceros Ah, ya ¿Qué les gustaba andar metido? Si no usábamos guachachica Andábamos 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 Puros con la letra Igual hay harto Hay harto como Como flight de delincuente Que les gustó ¡Qué hueveo! ¡Qué hueveo! Ya, en eso andabas metido En eso huevo andabas metido Ya estábamos carreteando De lo mejor Y guay, guay Tiraban balazo De repente ¡BALAZO! ¡BALAZO! Sí, pues sí No hay carrete de traficantes Sin balazo Y que de repente Se armó una pelea Entre medio Se agarraba una combo Porque un maricón Se estaba comiendo A un hueco El otro maricón Quería comerse al mismo traficante Y se agarraba una combo Y avalzó ¡BALAZO! ¡MATARON AL HUEÓN! ¡LOS QUERON! ¡LOS QUERON! ¡MATARON AL HUEÓN! ¡LOS MATARON! ¡LOS MATARON! ¡LOS MATARON! ¡LOS MATARON! ¿Y qué pasó con la fiesta? ¿Siguió, po, niña? ¿Me estáis huevando? No, de verdad Quedó ahí tirado el hueco Y la gente carreteaba Y carreteaba Y carreteaba Y el hueco ahí ¡MUERTO! La gente bailaba De hecho, yo en un momento Estaba bailando mis merengue Y mi salsa De repente Que a mí me gusta estar bailando Y me incomodaba el muerto Así que, ¡PALAZO! Le mandó la pata pa'l lado Todavía no encuentran El cuerpo en todo caso ¿Desapareció? Sí, pues sí que creí Que el muerto va a quedar ahí Hay que sacar Todo tipo de cosas Yo tengo que confesar Que también he estado En fiesta de traficantes Es verdad Eso es de que matan gente Y desaparece Porque no aparecen más ¡Sí, po! En Brasil hace poco Fui a una fiesta En la cual no pude entrar Porque había mucha gente Como que decidí irme Del lugar Y al rato después Un brasilero Que quería entrar Y no lo dejaron entrar ¿Sabes lo que hizo? ¿Qué? ¿Por qué no lo dejaron entrar? ¿Qué? Es con una metralleta Pasó en el auto Ah, ah, ah Ah Bonitos Lo que acabamos de contar Por favor, ¿qué quede entre nosotros? No queremos después Andar dando declaraciones Ahí a la PDI A la Policia Internacional No, ¿qué contamos? Espiola si no Ya saben ya El que hable Sí ¡Sí! ¡Ya bonitos! Quiero de verdad que comenten Que les parecieron las historias Que contamos Yo se que normalmente Pueden ser un poco fuertes Es hueá de mirarte Y es fuerte Jade, muchas gracias por compartir Conmigo tus experiencias Alguna vez se encuentran entre La Florie y San Joaquín si sienten balazos Son carretas de nosotros No se comen al mismo hueón que quiere comerse la otra prima Y si no, pa, pa, balazo Y cago, y no la va a recoger nadie En la descripción del video voy a dejar las redes sociales de la Jade Para que la sigan, comenten si quieren que sigamos Grabando videos con la Jade Y comenten si no quieren Ya, nos vemos en un próximo video Recuerden seguirme en las redes sociales En Instagram, adiós